Muchas gracias por estar aquí. Yo había preparado una intervención para una hora, pero voy a hacer toda la cosa, tratar de ser lo más resumido posible. Lo que me interesa, a ver, yo creo que en estas conferencias lo que uno da es una cierta idea de las cosas y después los que estén interesados, sigamos el intercambio. Y yo creo que ese intercambio es lo que enriquece después. Yo lo que, así me lo han pedido un poco también, me voy a referir fundamentalmente a los problemas de la dependencia, de las concepciones tercermundistas, del llamado, o yo lo llamo marxismo nacional o nacionalista, referido un poco a esta problemática, a la cuestión del llamado tesis del estancamiento del tercer mundo y explotación del tercer mundo, a la teoría del monopolio e imperialismo de Lenin y, finalmente, a algunas reflexiones sobre la cuestión de intercambio desigual, que son tres problemas que están interconectados. Yo lo que pienso es que todas estas cuestiones no son meramente académicas, informan o han informado la militancia en el tercer mundo, han informado la militancia en el tercer mundo, es decir, es una mezcla de problema académico, pero también problemas políticos que están implicados en esto. Yo, durante muchos años, he militado con las ideas que hoy voy a criticar y que, de alguna manera, sobre las cuales he reflexionado a partir de una experiencia práctica también. A ver, incluso como experiencia práctica, bueno, yo me he llevado bastante mal con la dictadura militar argentina, eso hizo incluso que mi exilio haya vivido aquí en Bilbao, me trae muchos recuerdos volver después de casi 40 años aquí, pero quería decir que cuando volví a Argentina, la última vez que me detuvieron, en el 82, el militar que me interrogaba, que me había interrogado también en el 76, cuando había estado secuestrado, en un momento ya ahí la cosa era muy suave, no me tocaron, bueno, y la cosa era muy suave y charlaba así un poco de política conmigo, y en un momento me dijo, usted sabe, yo admiro a los marxistas que defienden a la patria. Fue un golpe. Un hombre de la dictadura diciéndome, hay un marxismo que es nacional, ese es un marxismo que vale, no el suyo, que usted es un internacionalista de mierda, me dijo así abiertamente. Me pareció muy interesante, yo reflexioné muchas veces sobre lo que me dijo este señor, especialista en torturas, sobre cómo él pensaba que podía asimilar a un marxismo que defendía ante toda la patria y la nación, aparte de la lucha de clases, etcétera. Pero había un sesgo en ese marxismo nacionalista que él reivindicaba. Yo creo que esto remite a problemas profundos que hemos tenido en el marxismo, de mucha data, de vieja data. Y que se combina con un problema que es el siguiente, el marxismo, este tercer mundista nacional, siempre tuvo muchos problemas para encajar la teoría de Marx en su esquema. A ver, se los planteo de esta manera. Marx tiene un famoso escrito sobre la India donde él, además de criticar el desastre que hacían los ingleses en la India, la devastación, el saqueo, el pillaje, ustedes saben que los ingleses se le cortaban los pulgares a los tejedores indios para que no hubiese competencia, una cosa terrible. Aparte de eso, Marx escribió que a largo plazo los ferrocarriles que habían ingleses que habían entrado en India iban a generar un capitalismo indio. Durante muchos años, esa afirmación de Marx fue vista con cierta vergüenza por muchos marxistas, yo me incluyo, del tercer mundo porque se suponía que esa era una visión eurocentrista de Marx. Incluso un autor de la dependencia, Rubio Mauro Marini, lo dice claramente, es una visión de Marx eurocentrista y lo único que podía llevar el capitalismo colonial a la India era atraso, atraso, atraso y nada más. Bueno, yo tengo un blog y hace unos años publiqué, le di relevancia, una nota que había aparecido en The Economist donde decía The Economist que el mayor inversor en la industria manufacturera inglesa era el grupo indio de Tata. Yo lo puse en mi blog y una vieja profesora de sociología marxista me escribió un comentario al blog diciéndome esto me obliga a revisar todo y yo creo que efectivamente tenemos que revisar mucho estos problemas y aquí en el pensamiento marxista yo creo que hubo una especie como de ruptura muy importante que fue la aparición de la tesis de Lenin bueno, Lenin es el que le termina de dar forma pero esto vino por varios canales sobre monopolio e imperialismo en la idea de Lenin que insisto también hay otros como Hilferding Buharin Hobson que no es marxista pero trabaja el problema del colonialismo en todos ellos hay una idea que es fundamental que Hilferding lo dijo muy bien habíamos entrado en una nueva etapa a partir de fines del siglo XIX del capitalismo donde la competencia capitalista que es fundamental para que se imponga la ley del valor a lo Marx diríamos había sido o era crecientemente relegada por los acuerdos entre las grandes corporaciones y las grandes corporaciones pasaban a manejar los precios Hilferding dice sobre esto dice la ley del valor de Marx es objetiva empieza a perder objetividad y se empieza a transformar en una ley subjetiva y Lenin llega a escribir la ley mercantil pierde fuerza en el mundo la ley del valor pierde fuerza en el mundo incluso Lenin pronostica que la bolsa de valores iba a perder significación y se introduce la idea de que el sistema capitalista por el monopolio entraba en una etapa de declinación histórica casi inevitable Trotsky llega a hablar de estancamiento tecnológico prácticamente permanente del capitalismo años después que se producía aparte debido a la polarización de la riqueza creciente una falta de mercados en los países adelantados esta es una tesis de Hobson que Lenin repite criticando el aspecto político pero básicamente reivindicando esa idea y que por lo tanto el sistema capitalista estaba obligado a salir al llamado tercer mundo en aquella época no se lo llamaba así para conseguir mercados y fuentes de aprovisionamientos y que esta era la única manera en que podía sobrevivir a raíz de esto también Lenin veía la tendencia a las guerras mundiales como inevitables por los nuevos repartos del mundo y le agregaba un factor de parasitismo que era el dominio del capital bancario sobre el capital industrial a lo cual le llamó una idea que venía de Hilfer le llamó el capital financiero de todas maneras tanto en Lenin como en otros autores de aquella época por ejemplo en Hilfer mismo está la idea de que la entrada del capital extranjero la inversión extranjera directa en el tercer mundo iba a terminar generando capitalismo es decir en este sentido se seguía reivindicando la vieja idea de Marx esta tensión que hay en cierto punto en el pensamiento de Lenin insisto Lenin en algunos textos dice el mundo de conjunto va hacia el capitalismo incluso en las colonias en otros textos matiza mucho esto esta especie de tensión interna que había en Lenin hacia el año 1928 27-28 y luego más todavía en 1934 en la internacional comunista sufre un giro importante Palma que historia un poco estas cuestiones dice con razón que por primera vez en la internacional comunista se plantea que la entrada del capital extranjero en el tercer mundo no significaba ningún factor de desarrollo efectivamente en el sexto congreso del internacional comunista en el 27 se saca una resolución por la cual se dice que la entrada del capitalismo en Asia y en África estancaba a esos países y entraban en un proceso de freno completo del desarrollo de las fuerzas productivas y en el año 1934 esta tesis fue extendida también a América Latina parece que aquí tardó en América en extenderse a América Latina porque los partidos comunistas de América Latina se oponían a esta tesis costó bastante parece el partido comunista peruano y algunos otros se opusieron bastante pero de hecho aquí se instala la idea entonces de que el tercer mundo entraba en una era diríamos de estancamiento de la cual digamos ahí habría después varias líneas políticas los partidos comunistas decían esto plantea la necesidad de una revolución democrática entre imperialista y entre oligárquica los trotskistas decían esto va a ser imposible hace falta una revolución socialista pero el diagnóstico de estancamiento en el tercer mundo estaba instalado esta idea se se fortalece yo pienso muchísimo con un libro que es un clásico en la literatura marxista creo que tal vez hoy está un poco olvidado pero en su momento marcó una época que es el libro de Paul Varane la economía política del crecimiento allí Varane ubiquemos el texto de los años 50 creo que se publica en el 54 la India se había descolonizado Varane se focaliza mucho en la India y el concepto fundamental de Varane es hay un neocolonialismo donde el capital inglés entra en la India para sacar recursos completamente y en alianza con las oligarquías terratenientes y los comerciantes que son medios meros intermediarios condenan a la India al estancamiento permanente incluso la caracterización de Varane es la estructura de la India es feudal mercantil y plantea incluso otro concepto que después va a ser tener éxito digamos en los años 60 que es la la idea de que en los países del tercer mundo hay una lumpenburguesía lumpenburguesía ¿por qué se le llama así? porque sería una burguesía que no tendría raíces propias en la explotación de su propia clase obrera y solamente actuaba digamos como una clase especular de los dictados que le daban desde las metrópolis en este sentido el libro de Varane es muy importante porque adelanta las ideas fundamentales de lo que sería la corriente de la dependencia que surge en los 60 en los 60 yo creo que en todo este ámbito de pensamiento hay dos dos cuestiones importantes una es el surgimiento insisto de la corriente de la dependencia 66-67 está un poco discutido es una corriente más que una escuela como han señalado varios autores pero de cuyos principales referentes son sobre todo Hunder Frank Cardoso Faletto después viene Marini Dos Santos bueno y otros y también en los años 60 un poco antes de 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 la formación de la corriente de la dependencia que se sale en Chile aparece el libro de Arguir y Emanuel el intercambio desigual que va a ser un libro también que marca época el libro de Emanuel es muy importante yo creo por algunas cuestiones primero establece o plantea que hay que estudiar en el marxismo la problemática del mercado mundial cuestión que Marx había en algún momento esbozado como un objetivo a trabajar y nunca terminó de completar piensen ustedes por ejemplo que en el marxismo hay muy poco elaborado muy poco y hasta fechas muy recientes sobre por ejemplo tipo de cambio una cosa que se discute permanentemente y prácticamente hay muy poca elaboración en comercio internacional hasta que aparece el libro de Emanuel lo que existía como una teoría algo heterodoxa era la teoría del deterioro de los términos de intercambio que había hecho el argentino Previch más bien keynesiano que en realidad es básicamente una teoría de precio por monopolio y donde los países atrasados perdían digamos en el comercio internacional por precio monopólico básicamente es eso en la primera formulación de Previch del año 49-50 bien entonces el libro de Emanuel plantea que a través de los mecanismos del mercado mundial y debido a los bajos salarios de los países atrasados se producía una transferencia de valor hacia los países adelantados Emanuel sacaba de aquí una conclusión que había una explotación de países adelantados de los países atrasados por los adelantados y que había y que había entonces naciones proletarias y naciones burguesas fíjense el desplazamiento casi completo de la contradicción de clase había naciones burguesas y naciones proletarias incluso él decía que esto era una ampliación de la tesis de Lenin sobre el aburguesamiento de la clase obrera de los países adelantados es interesante que este planteo de Emanuel que de hecho rompía con el programa socialista internacionalista fue muy atacado por gran parte de la izquierda yo creo con cierta razón pero la tesis de que había un intercambio desigual fue adoptada por gran parte de la izquierda es decir que había una explotación de países de unos países por otros países incluso algunos marxistas plantearon que había pasado a ser la principal forma de explotación entre países ya no era el colonialismo recordemos en los años 60 el colonialismo clásico ya está muy en baja y esta había pasado entonces a ser insisto la principal forma de explotación de insisto de países esta tesis de la del intercambio desigual de todas maneras tenía en mi opinión un gran mérito que es que planteaba la discusión en términos de la teoría del valor en Emanuel no tenemos un concepto de monopolio o de formación de precios por monopolio sino lo que hay son precios de producción competencia tendencia a la igualación de la tasa de ganancia y tasas de plusvalía muy desiguales entre países atrasados y adelantados bien con un agregado aparte en Emanuel el supuesto de su modelo teórico es que el desarrollo tecnológico en el país atrasado es por lo menos el desarrollo tecnológico modal de la rama bien o promedio de la rama en la cual está compitiendo yo creo que ahí más bien tendría en cuenta una gran plantación imperialista o cosas por el estilo que tiene una tecnología modal para la rama bien esta idea del intercambio desigual entonces fue también adoptada por autores de la por muchos autores de la dependencia no todos Frank por ejemplo Wunder Frank nunca lo aceptó pero por ejemplo fue eje en Rui Mauro Marini yo creo que es uno de los autores de la corriente de la dependencia más complejos y más interesantes y también por otros autores entre ellos Samir Amin que posiblemente ustedes lo hayan oído nombrar e incluso un argentino Oscar Brown que murió hace muchos años pertenecía a la organización Montoneros pero tomaba el marxismo que readapta la idea de esta del intercambio desigual a una tesis de monopolio es decir él plantea que el origen del intercambio desigual son precios monopólicos en contra de lo que había planteado un poco Manuel sea como sea la idea central que vino a alimentar esta tesis era que aparte de esta de esta idea de explotación de países era que los países subdesarrollados estaban condenados a reproducir permanentemente el subdesarrollo y que el desarrollo y el subdesarrollo eran dos caras de la misma moneda aquí hay una cuestión interesante que es muy metido en esto que es en franque muy claro esto la idea de que el desarrollo de inglés de la revolución industrial inglesa en adelante se tiene mucho que ver con el pillaje y el saqueo colonial ¿bien? tesis que no tengo ahora tiempo de discutirla pero yo creo que es daría digamos para toda una discusión la corriente de la dependencia tuvo el mérito por supuesto de oponerse a lo que en aquel momento dominaba en desarrollo económico que era un norteamericano que llamaba Rostow creo que nadie lee a Rostow no sé si se lo lee mucho en su momento se editaban por miles el libro de Rostow Rostow planteaba famosas cinco etapas de crecimiento de desarrollo donde todos los países iban a seguir el mismo camino la corriente de la dependencia criticó esa visión lineal mecanicista de Rostow planteó la complejidad del mundo capitalista y del mercado capitalista pero junto con esto insisto adoptó esta idea de la tesis del estancamiento del tercer mundo prácticamente permanente adaptó en bloque toda la tesis de monopolio y imperialismo y fíjense ustedes que desde este punto de vista siempre se empezó a introducir un sesgo nacionalista en el razonamiento es decir aquí había una cuestión que era ¿qué es más importante? la contradicción de clase o la contradicción entre países ¿bien? y bueno los que más balanceaban de todas maneras conservaban un sesgo nacionalista donde aparte se planteaba esto fue muy muy común este se planteaba que dado que en estos países había una lumpenburguesía o una burguesía en los países del tercer mundo o una una burguesía semi explotada semi oprimida Trotsky por ejemplo tiene esta expresión semi oprimida este Cardoso tiene una expresión muy similar bueno como era una burguesía semi explotada semi oprimida que solamente actuaba como reflejo de lo que pasaba en el primer mundo en los países atrasados solamente podía haber o dictaduras capitalistas o socialismo como decir también estaba bloqueada cualquier posibilidad de democracia capitalista aunque fuera recortada como las que tenemos ahora bien este era de conjunto este un enfoque en el cual aparte en algunos autores se agregó la idea de este la sobreexplotación de la clase obrera sobre todo en Marini Marini que plantea Marini toma adopta la tesis del intercambio desigual la tesis del intercambio desigual de Manuel planteaba que el factor clave del intercambio desigual eran los bajos salarios entonces Marini dice los países de América Latina Brasil que es su principal foco de estudio participan del intercambio desigual esto es funcional al capitalismo adelantado el intercambio desigual se basa en salarios prácticamente fisiológicos de subsistencia no hay plusvalía relativa en estos países bien la plusvalía relativa es como Marx explica que con el cambio tecnológico puede aumentar el salario real y aumentar la explotación por eso es una tesis tan Rosa Luxemburgo decía es una tesis completamente revolucionaria esta de Marx la de la plusvalía relativa porque plantea que hay explotación aunque el obrero pueda mejorar su canasta salarial es una crítica muy profunda bueno pero esta idea de la plusvalía relativa en Marini desaparece y plantea entonces que hay un también un factor de estancamiento en la falta de posibilidad de consumo de las masas trabajadoras es decir en los países atrasados la gran masa de la población trabajadora estaba atada a un salario de subsistencia y esto reducía el mercado interno y reducía las posibilidades de acumulación del capital es decir todo esto formaba insisto de conjunto bien entonces un enfoque una visión agrego que no solamente la corriente de la dependencia por ejemplo Amin no perteneció formalmente a la dependencia pero él planteaba que por el intercambio desigual en África por ejemplo y en otros países de Asia pero sobre todo en África el desarrollo capitalista estaba bloqueado ¿por qué? basado en estudios de antropólogos uno Melasú que tal vez lo hayan oído nombrar y otros Philip Ray y otros la idea era que el capitalismo mantenía formaciones precapitalistas aldeanas campesinas para abaratar la reproducción de la fuerza de trabajo y esto le permitía a las grandes corporaciones que producían en esos países utilizar una fuerza de trabajo terriblemente devaluada para seguir manteniendo digamos el intercambio desigual entonces las formaciones precapitalistas en la concepción de Marini eran funcionales al intercambio desigual y al sostenimiento del sistema capitalista y por lo tanto el desarrollo estaba bloqueado bueno estas estos diagnósticos estas ideas empezaron a ser cuestionadas ante los hechos de que no se podían explicar algunos desarrollos en algún momento se empezó a decir bueno Hong Kong Taiwán son excepciones después Corea del Sur también era otra excepción Brasil empezaba a tener una industrialización importante en los 60 y 70 entonces la tesis de Marini fue bueno pero Brasil es un subimperialismo es decir o era o era bien o crecía porque de alguna manera explotaba otros países o si no tenía que ser atraso pero crecientemente los datos sobre países que industrializaban un caso de la India América Latina etcétera empezó a cuestionar de alguna manera esta tesis la corriente de la dependencia formalmente se debilitó sigue existiendo igual pero se ha debilitado mucho pero de todas maneras sus categorías y sus conceptos siguieron en América Latina muy fuertes en los años 80 y 90 agregándosele otro elemento que era la explotación por medio por los mecanismos de deuda bien las deudas externas se habían transformado en mecanismos de extracción o de exacción de excedente de los países atrasados hacia los países adelantados bien yo pienso que gran parte de estas de estas tesis no logran explicar la realidad que hemos tenido en estos países ha habido un desarrollo capitalista en práctica en Chile o en Argentina en Perú o en Brasil esto ha generado un desarrollo capitalista y no se puede hablar en mi tesis no se puede hablar de explotación de países por empezar lo lo que existe aquí es una relación de entrelazamiento y de participación como socios a veces menores o muchas veces menores de las burguesías de los países atrasados con la alta burguesía de los países adelantados incluso esto se ve en los flujos de capital que salen del tercer mundo para insertarse en los capitales financieros de los países adelantados a ver lo pongo de esta manera gran parte de los fondos líquidos que tiene la burguesía argentina no están en la Argentina están en el sistema financiero internacional pero en el sistema financiero internacional estos capitales argentinos participan de la explotación global de la clase trabajadora con el resto de sectores financieros o burgueses que tienen sus fondos líquidos también en paraísos fiscales o en bancos suizos o en fondos de inversión de cualquier lado a ver yo lo que quiero mostrar con esto es que digamos el enfoque que se le ha dado a toda la crítica debería digamos ha desplazado el eje fundamental que es la explotación de clase o clase obrera por la clase capitalista la ha desplazado hacia un sesgo nacionalista y que ha obnubilado muchísimo los análisis y la crítica al propio sistema capitalista y en ese sentido yo pienso que la teoría de Marx esa famosa premonición que le había hecho sobre la India y que yo le dije de hecho lo de Marx hasta en eso se verifica digamos demuestra a ver quiero aclarar lo siguiente no es que yo esté planteando que todos los desarrollos capitalistas van a ser iguales a ver este es un tema que me parece importante precisar hay un autor llamado Janine que plantea que Marx hacia 1870 dio un giro en sus posiciones que había hecho un giro en sus posiciones Janine perdón Marx ¿por qué? porque Marx antes de 1870 en el Capital por ejemplo en uno de los prólogos del Capital él decía todos los países van a seguir el mismo camino que Inglaterra van al capitalismo y él lo planteó como una tesis fuerte y cuando Marx entra en contacto con el populismo ruso y con Vera Zasulich él reforma un poco esto y plantea los caminos los diversos caminos que lleven al capitalismo pueden ser muchos no sabemos cuáles pero plantea Marx y esto Janine lo deja de lado pero si Rusia empieza el desarrollo capitalista las leyes del capitalismo se van a imponer inevitablemente dice Marx pero esto no significa que todos los desarrollos capitalistas van a ser iguales el universal la ley general me permite entender los particulares pero no puedo predecir los particulares a partir del general no sé si entiende lo que insisto lo que plantea Marx es que las leyes del modo de producción capitalista si se van a particularizar pero van a actuar porque el particular no existe por fuera del general y termino con dos dos casos dos ejemplos hoy no se puede entender por ejemplo el problema agrario en Argentina si no tomamos no vemos la importancia por ejemplo que adquirió la renta diferencial dos que llama Marx los que han estudiado el capital seguramente lo saben que la renta diferencial la renta de la tierra basada en inversión tecnológica no se puede seguir hablando de la oligarquía terrateniente esta es una burguesía que participa en el mercado mundial y compite en el mercado mundial y no puedo decir que un productor sojero de la pampa húmeda de Buenos Aires es explotado por China por intercambio desigual esto no existe no hay manera de bajarlo a tierra eso y termino la última ya para no sacar tiempo y si acaso es solamente dar una idea por donde van las cuestiones miren comento un caso en 1992 yo había entrado a la facultad hacía poco y me había encargado el profesor titular de la cátedra que dieron seminario sobre el capital bien habíamos llegado a la última clase era un grupo muy reducido de gente eran toda gente de izquierda facultad de sociología la noche Buenos Aires con un marxista toda gente de izquierda y en ese momento Menem estaba privatizando los teléfonos la compañía de teléfonos que ahí aparecía telefónica de España estaba en el asunto bueno y este el último día de clase aparece la discusión de esto y entonces todos eran todos chicos de izquierda diferentes grupos desde trotskistas a peronistas de izquierda todo se arma la discusión y entonces todos daban el mismo diagnóstico no va a haber teléfonos para nadie la teléfono van a ser para la oligarquía de ricos etcétera yo les cuento yo vivo 15 minutos de la capital federal en ese momento para hablar por teléfono cuando andaba bien el teléfono más cerca que tenía caminaba dos kilómetros y medio bien y no iba a haber teléfonos para nadie imagínense lo que es bueno el último día de clase dije fue de poco provecho todo esto yo traté de explicar que el plan porque vieron que siempre hay un plan el plan es que todo el mundo tuviera teléfono y que iba a haber más teléfonos y más explotación pero iba a haber teléfonos bueno les cuento que cuatro años después no tres años después Menem hizo una campaña electoral que la ganó lejísimos y el centro de la campaña es pusimos teléfonos para todos que le trato de decirles esto con esto que la crítica del marxismo es que en el propio desarrollo de las fuerzas productivas hay una contradicción que es la explotación del trabajo y la explotación del trabajo a ver una vez Cortázar dijo a fuerza de usarse las palabras se gastan y perdemos el significado de lo que significa explotar el trabajo explotar el trabajo quiere decir que una clase social vive a costillas de la otra por eso era tan importante ese concepto de plusvalía relativa que decía Rosa Luxemburgo por eso es tan grave desplazar la centralidad de clase y por último esto no es críptico el marxismo no es críptico esto se puede explicar y lo puede explicar lo pueden explicar los marxistas de forma sencilla para que lo pueda comprender cualquiera el problema central no es de explotación de países o naciones son clases sociales y nos tenemos que sentir tan hermanos de un obrero norteamericano como español como argentino porque pertenecen todos a la misma clase a mí me da vergüenza y termino ya pero me da vergüenza que en Argentina grupos de izquierda salieran a la calle en determinados momentos a gritar fuera los gallegos para decir que se estatizara Aerolíneas Argentinas me da vergüenza pero el problema es teórico político teórico político que quiere decir que hay que recentrar la contradicción fundamental que atraviesa hoy a la sociedad porque hoy el capital de marx es más apto para explicar el mundo actual que en el siglo XIX bueno nada más termino aquí aplausos 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 aplausos